¿Qué nación tú eres? Sangre Latino ¿Sangre? ¿Los Blanc? Los Blanc, sí mismo es Yo soy fundador de esa gente ¿Usted es el fundador de Los Blanc? Sí, yo fui fundador de ellos ¿Y cuántos fundadores que son? Oh, a eso lo fundamos 21 hombres 21 hombres empezamos con eso ¿Qué número eres tú? El cuarto hombre ¿El cuarto? Ahora mismo soy el segundo Porque nada más quedamos dos vivos Ahora mismo vengo siendo el segundo Chocolo 27 y Eduard Gómez Chocolo 27 Y Eduard Gómez ¿Y de esas naciones? ¿Cómo se están manejando ahora en esas naciones? Porque ya eso casi no se está viendo No, eso ahora mismo no está corriendo ya Eso ahora mismo está quitado Eso ahora mismo no se está bregando con nada de eso Nadie Nadie está bregando con nada de eso Porque eso está, tú me entiendes ¿Pero tú estás activo? No, todo eso está frenado ahora mismo Nadie está bregando con eso Lo que pasa es que a veces Usted ve un hermano suyo Que es hermano suyo de corazón Y usted tiene que obligatoriamente ¿Usted me entiende? ¿Y si tú ves uno, tú lo identificas? Claro Pues mi gente que es lo que estamos aquí activo como siempre Activo con un personaje Aquí estamos aquí en Los Guandules Estamos con Eduard Gómez Señores Esto es un personaje Un personaje de la calle Un personaje que fue en su época muy picante Este hombre ha caminado 19 cárceles La cual de esas ha controlado 9 9 cárceles 9 cárceles Ok Y hoy él nos va a hablar un poco de su historia Mi gente Espero que me le den like a la entrevista Compartan Se suscriban al canal Activen la campanita Mi gente Que todo esto es gratis Vamos a ver que es lo que dice Eduard Mi gente Porque la historia de Eduard Es una historia picante Háblame Eduard ¿Qué es lo que? De la luz Todo bien Todo frío Aquí Compartiendo Una entrevista con ustedes No, mi hermano Yo He pasado por muchas cosas Se jodona En la cárcel Tuve en La Victoria En Najayo 15 de Azua En Cotuí San Pedro En Rafel Ahí en Santiago Han dado mucho He controlado mucho He cogido mucha lucha en la calle Pero en la calle lo que se coge es lucha En la calle no se coge maná que lucha Aquí en la calle he vivido muchas pesadillas Tuve muchos compañeros que ya hoy en día están muertos Todos estos se han muerto Todos estos los han matado Pero yo he seguido vivo gracias a Dios Y a la voluntad de Dios Tú sabes porque Dios tiene algún propósito conmigo Pero Gracias a Dios He podido sobrevivir donde el perro come perro Donde Donde todo el mundo Ha tenido que echar para adelante Aterra, aterrol Eduard Ustedes me han hablado que ha caminado toda esa cárcel Cuénteme Que yo quiero que usted me explique Y la gente sepa Porque ustedes Que hacen lo que usted ha cometido Que han dado toda esa cárcel Ah no, yo Cometí muchos delitos Muchos delitos menores No fueron delitos graves Fueron delitos Men manso Cositas celebre Pero Fui a parar A mucha cárcel Porque la muchachada que tenía encima Y la delincuencia que había aquí adentro Era muy grande Yo vivía Tracando gente Robando Haciendo robo Haciendo de todo Yo era completo Vendiendo droguita Haciendo de todo Y gracias a Dios que Le he bajado Tú me entiendes Por eso me ha mantenido un poco Porque la cárcel ahora mismo No está igual que antes Ahora mismo hay una nueva reforma Ya no es lo mismo En la cárcel antes Se podía vender drogas Se podía matar gente Se podía hacer de todo La cárcel de antes Eran ¿Cómo te explico? La cárcel de antes Eran Naves de esas De producir dinero Eso no era cárcel Eso eran Naves de producir dinero Las mujeres se prostituían Un piscicorre Había más droga en la cárcel Que en la calle Pero pila Pila de droga En la cárcel Y pila de de todo La cárcel era un piscicorre Ahora no Ahora Hay una nueva reforma Una gente dice No vete Esa gente son más abusadores Que el diablo Esa gente le da un palo Tejío a la gente No te aceptan un peso Nadie se puede fumar Un cigarrillo Vale 300 pesos Y si te agarran fumado Te dan una pela de pinga Un problema grandísimo Ya la última que yo visité Fue en Najayo ahí Visitando Najayo ahí Salí más flaco Que con un palillo Porque la comida Es una sola Usted puede tener 10 millones de pesos Y no puede comerse otra Tiene que comerse esa Porque nadie cocina Nadie tiene un peso Nadie tiene nada con nada O sea que antes Era otra cosa Antes uno podía ir A cualquier cárcel Donde se estaba todo bien Uno lo hacía como sea Si la mujer Se te viró la mujer Ahí entraba más cuero Ni en la Duarte En su tierra Y la primera cárcel Eduard ¿Por qué fue? La primera cárcel que yo hice Fue por un atraco Un atraco que yo hice Cometí un atraco Y me pesó ¿Por qué? Porque tuve que hacer dos años Y seis meses Sufriendo Sin mamá Sin papá Sin nadie Entonces yo estaba en Nueva York También preso Yo cogí mucha lucha Cogí pire lucha Y aquí adentro Éramos una banda Grandísima Tanto muerto No hay vivos Son muy pocos Lo que queda en vivo Puede ser que yo Y dos Más queda en vivo Yo y otro Usted fue nacido y creada Yo nací aquí mismo Aquí en esta casa Aquí mismo Yo nunca salió de aquí Nunca salió de aquí A que yo cogí Un balazo Mi machetazo Mi puñalaba Y todo lo que me han hecho Yo lo hacía Ha sido aquí mismo Me han prendido En candela En fuego De todo Yo pasó por tú Aquí mismo Y me ha quedado Aquí mismo Militarmente Sin parar de volar Nada Porque imagínese No tengo otra opción Y en ese tiempo Ese tiempo O sea ¿Qué tiempo hace de eso? El tiempo de mi primera cárcel O sea Ok, sí, sí Déjame Su primera cárcel Mi primera cárcel Fue en el 96 En el 1996 Eso fue Esa fue por atraco Atraco Yo Caí en el 96 Caí en el 98 Caí en el 2000 Caí en el 2002 Caí en el 2010 Caí en el 2018 Chacho ¿Y qué era lo que usted cometió En la calle Que cayó Tanta vez Andaba rápido Que andaba rápido Andaba en el mundo Rápido Que yo quería Quería tatuar Yo andaba a todo A todo lo que da Yo no le paraba a volar nada Yo andaba a ruling Sin destino fijo A mí no me importaba Hacer lo que sea Usted estaba hablando conmigo En otro tiempo Y usted usted hablando conmigo Así minutos Después que el otro Te me daba Me daba tres pitos Que tal Estoy encuerado A mí me importaba la vida No le tenía mola la vida Estaba desafinado Yo tengo balas por todos lados De todo Yo no tenía miedo a nada Yo no conocía el temor a nada Yo no tenía Yo no le tenía temor Ni a Dios Como se lo tengo ya hoy en día Porque conocía Y conocía a Dios Por eso le he bajado pila Le he bajado heavy Porque en verdad Yo sé que Me pasé de los límites En otro tiempo Yo sé que me pasé De los límites Y sé que fui merecedor De lo que De lo que Dios De la forma que Dios Me castigó Lo que cogí castigo Por mis hechos Bien Sufrí más Que lo que Sufrí más Que lo que Que lo que hice Diez veces Sufrí más Que lo que hice Por eso Hoy en día Soy un delincuente retirado Que no quiero saber De nada de eso Nada malo Hoy en día Soy yo Que le caigo Atraba a los ladrones El que me hace un atraco A que me hace un robo Chacho Pinto y topo Problema tejido Le doy Sin pararme Que era lo fuerte Lo más fuerte Que usted hacía Lo más fuerte Que yo hacía Era misiones Que yo hacía Misioncita A gente Usted sabe Que yo siempre tenía 3 y 4 muchachos Y tenía siempre Mucha gente Haciendo Haciendo omisiones Y yo la mandaba Haciendo omisiones Y después la culpa Me estaba matando Que le di un machetazo A fulano Que fulano Lo mandé a hacer Este plano Porque yo Pertenecía a nación Y de todo A ganga Y de todo Yo Un desorden Pero que como te digo Gracias a Dios Que después que pagué La última cárcel Me asusté Me asusté Porque no es lo mismo Ya En la cárcel Ya nadie va a hacerse De dinero Ni hacerse de algo Ni nada de eso Ni a comer bueno Ni a reposar Porque la cárcel Antes era en un hotel 5 estrellas Y ahora no Ahora aquí yo tengo Que estar tranquilo Pasándola toda tranquilo Y bajo perfil Sin problema Con nadie Y sin nada Con nada Por eso mismo La cárcel más larga Que usted hizo ¿Cuál fue? O sea que duró Más tiempo No en la cárcel más larga Que yo hice 3 años Hice 3 años Que fue por un muerto Pero fue en defensa propia Y Usted sabe Yo Mi familia La desbaratea Así mi mito Con Otora Mi familia Todos los poquitos Que tenían Tuvían que gastarlo En mito el tiempo Porque yo estoy haciendo tollo Hoy en día Están pelados Rotos toditos Por eso mismo Porque yo estoy en la calle Haciendo tollo O sea Desbarate mi fortuna En tollo Lo que en verdad Me pasaba de tollo Como yo tollo Sé que adentro nadie Me puede preguntar Que en el barrio entero Quien se dirá Todavía hoy en día Soy un temor Soy una gente temible Una gente que nadie Me tiene confianza Gente se asusta Todavía contó Y sabe que la gente Toda la gente sabe Que yo estoy tranquilo Que estoy en mi lado Que ya no pruebo Con nada de eso La gente Cuando hablo Me escucha Muchos los tiguerones Tú me entiendes Pero la gente De serie La vaina Se me quita Del lado rápido ¿Tú ha mantenido Tu respeto? Ah no Eso Yo no lo dejo perder No lo puedo perder No lo puedo perder Porque si lo pierdo Tú sabes que me van a matar De una vez Si lo pierdo me mata ¿Tiene muchos enemigos? Chach Miles Muchisísimo Pila de enemigos Cada rato me veo Enfrentamientos De problemas Machete Cuchillo Que me tiran balas Por pilas Yo tengo que salir huyendo Que a veces tengo que pararme A pelear Vaina que yo quisiera Olvidarme de todo eso Hoy en día Imagínate Entonces yo Tengo 16 muchachos Tengo que cogerlos suaves Porque tengo demasiado hijos Demasiada vaina Usted sabe como es Por más que quiero cogerlos suaves No puedo Háblame Háblame de esa experiencia Que tú tuviste en la cárcel No en la cárcel Mi última cárcel de ahora Fue la experiencia más fatal Porque Llegué a un sitio Donde está Dicara tal nueva reforma Lo tal y azulito Lo BPT Esa gente Usted no maneja un peso Usted no le entra en una compra Usted No tiene break pa' na' Por donde esa gente Pasan en la mano atrás Que ha copiado todo el tiempo Una misma ropa Todo el tiempo El mismo color Una misma ropa Un desorden Y nada más tiene que Que Usted Con usted discutir Con otra gente Y esa gente Lo están sacando pa' afuera Y matándolo a palo Le dan bate tejido Por todos los lados Y lo meten pa' una vaina Solitaria Que eso es 15, 20 días Pero un desorden feo Es un abuso grandísimo Ahí vi yo gente Que lo mataban Y lo tiraban en un camión De la basura Y lo sacaban pa' afuera Que nadie le iba a reclamar Como que si no era nada Y a ti ¿Qué te pasó? ¿Nunca te pasó nada Allí en la Vitoria? No O sea En la cárcel ¿Por qué te tuviste? Yo la última que hice Fue en la cárcel Yo peleaba Cada rato Me cortaban Yo cortaba De todo El sistema de la cárcel A la puñalada Chapeado Cortado Donde quiera Un cuchillo metido aquí De todo Puñal en la espalda Por todos los lados El día No hay que pelear obligado No hay donde correr No hay escapatoria ¿Puede que te dieron Varios tiros también? Sí A mí me han dado Un par de tiritos bien ¿Y a dónde han tenido Estos tiros? Yo tengo uno aquí En la cabeza Tengo uno en la espalda Tengo cuatro aquí Cinco aquí Por eso que soy cojo Porque tengo cinco tiros ahí Tengo cuatro ahí Cuatro tiros en la piel Y eso Cuatro en otras cinco Nueve ¿Y esos tiros ¿Quién te lo dio la policía? Ajá Eso fue en un atraco Siendo un niño Y yo siendo un muchacho Tú estabas atracando Y te agarró la policía Sí, sí Yo estaba haciendo Los malhechos Me desgranan Me desmantelan Me di en mi balazo Encendido Pero tú eres dichoso Que te lo dieron En la piel entonces No A mí me han dado Tírate en la cabeza Yo no sé qué es Yo tengo algún pato raro Porque yo tengo Doscientos sesenta y cinco Puntos en la cabeza Así abierta En dos mitad De un choque Que tuvo un accidente En una guagua Y ni así me morí Y plomo Y de todo Y de solden Me han prendido En candela Yo tengo los pies Así con todo Prendido En candela Me prendido En fuego Lleno Fuego Es un elitíligo Eso es fuego Eso fue que te quemaron Eso fue cuando me quemaba Me prendí en candela Ahí mismo Ahí en el medio De la calle Me tiran Me tiran Una molotov Y aquí el otro Me tiró Con un dragón Ahí mismo Ahí mismo Ahí en el medio De la calle Fue por esa caseta Ahí me metí corriendo Me metí por la caseta Se huyendo Y me prendí en candela Y otro me tiraba Puñal Corre Corre Grandísimo Yo teniendo que brincar Durísimo Porque imagínate Que hay Que es una culebra Para uno Sobrevivir Para uno Nos hace matar Eso no es Que yo soy el más guapo Que yo soy el invencible Es que tienes que correr Por tu vida Para que no te maten ¿Y por qué fue Que te prendieron En candela ¿Qué fue que pasó? Migo del pasado Vaina tú sabes Nemiguitos Sé que uno Se lo busca En tiempo atrás Que uno le da su coñazo Porque yo he tenido Que dar mucho machete También Y yo también He dado mucho Por eso es que a mí Me han dado mi coñazo Porque tú Al que no da No le dan En la mano ¿Y hace mucho eso? No, eso No, nada de eso Hace tanto tiempo Todo eso fue En el año pasado Ahora Nada de eso Fue hace mucho tiempo Todo eso fue Vaina de Vaina de que yo tenía Tiempo ya atrás Problemas ya atrás Y esa gente Al verme tranquilo Cuando tú te tranquilizas Y que la gente Te quiere bregar Cuando el delincuente Hizo así Se quitó Andan los enemigos Al acecho Para bregarlo Esa gente Te querían quitar Como tú dices ¿Eran de aquí mismo De tu bloque? No, no De aquí del bloque No, que del bloque La gente dura De aquí del bloque Yo la tengo al lado siempre Los turpenes De aquí siempre Están al lado mío Yo siempre estoy al lado De ellos Yo tengo tigre Al lado Que son comehombres Yo no ando con pariguayo Con palomo ¿No? Pero está bien Está bien Está bien Tú eres un tigreo Y un pariguayo Pero te agarran Aquí mismo En tu bloque Porque tú me dices Que te iban a prender Ahí en la calle A tú el que verá Lo pecan Yo estoy cruzando Yo cruzo normal Desalmado Como que Yo ando pa' todos los lados Y tu eres enemigo Mío está montado Un vehículo Hay par de motores Por ahí Y ya Y ahí verán Velándote 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 Y cuando Ni cuenta se dan Cuando hacen la vaina Se movió bien rápido ¿De dónde eran los tigres? ¿O de dónde son? Esos eran pineros De para allá abajo De esos lados De la avenida De allá De los pinos La gente por ahí abajo Pero No, no pasó nada Porque imagínense Ellos ni hicieron nada Para lo que yo Para lo que yo le había hecho ¿Y después de eso? ¿De por qué te pasó eso? O sea que ellos te hicieron eso ¿Qué ha pasado? ¿Tú saliste atrás de ellos? No Yo le doy Gracias a Dios Que obró A ellos Tenían problemas Y en vainas Tenían problemas Con otro bando Y Lo han ido matando Todo uno a uno Si queda uno o dos Hay un solo Siste en Nueva York Está elegido Ya no hay Aparte Aparte de eso De los enemigos Que vinieron aquí Atrás de ti ¿Tú no tienes más? Oh, aquí han venido Pila Saqué este tigre De enemigo Yo tengo pileta De enemigo Claro Yo tengo muchos enemigos Lo que pasa es que ellos Saben que para llegarme Es un problema Porque yo Nunca estoy solo Pero tú andas así En la calle Solo Porque yo te vi allí Solo Fue ahorita Claro Porque tengo que hacer Mi diligencia Viejo Y si yo tengo que hacer Una diligencia Por otro lado Yo no puedo Andar con ¿Tú me entiendes? ¿Por qué te doy Tígare tencero ¿En qué tú vas a hacer? Culebriá Culebriá Por mi vida Jugáme ¿Verdad? Tú eres cojo Y vaina Sí, pero que la La para no es De quien la recibe Y ellos saben Que yo nunca ando al pelo Entonces yo hasta Hasta con la cabra Tienen que coger Y juguir duro Por su vida Porque yo hasta Con la cabra Lo hago Aunque no tenga nada Y si yo hasta un vidrio Digo Vamos arriba Que no me voy a matar Que el objetivo No dejarte matar No otra cosa Te quita la vida ¿Aquí en el bloque Tú no tienes enemigos? ¿Aquí mismo en tu zona? No, aquí mismo en mi zona Pueden aparecer dos o tres Pero No tienen No tienen ese Ese coraje Esa babilla Siempre están cagados Siempre tienen Tres o cuatro Pumple Hockey Pequeño impuesto Y ahora Eso enemigo Que tú tienes ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Es enemigo? ¿Cómo te explico? Tú sabes que cuando Uno Cuando uno hace lío Y va en la calle Cuando uno vive De los rejuegos Que uno vive Tú sabes cómo es Que uno le hace vuelta A cualquiera Rápido Con uno con los chelitos La vaina Para uno Hace su rumbo Y curarse Un hombre que nunca En su vida ha trabajado Dime Tiene que sobrevivir De lo que sea De lo que venga Y tú el que hace Una entrega voluntaria Uno lo recibe en la mano Y pinto y todo De allá para acá ¿Sabes que tú nunca has trabajado? El trabajo tuya ha sido En la calle siempre Toda mi vida Yo tengo 16 muchachos Y no tengo ni cédula Ni arte de nacimiento Te voy a decir Mano Y yo obligatoriamente Tengo que rejugarla Como quiera Jugármela Hacer lo que sea Lo que sea Yo he botado mierda Yo he botado basura Yo he hecho de todo Pero como mi nivel Es de un tigre Yo he tenido que Meter mano A todo nivel ¿Y a nivel de calle? ¿Cómo tú estás de calle? No, a nivel de calle Ahora mismo Yo estoy bajo perfil Tranquilito Esperando mi turno Para ir al bate Esperando mi turno Para ir al bate Y si no se puede No se puede Porque yo estoy retirado Y estoy buscando La forma de De cómo Emprender ¿Tú me entiendes? De cómo tener Un buen negocio Un buen estatus Para poder decir Me retiré con honores Pero mientras tanto Obligatoriamente No tengo que estar Hacecho mirando A ver de qué forma Lo hago Cómo lo hago De qué manera Lo joseo Porque tengo que asociarlo Tengo que asociarlo Obligatoriamente ¿Y cómo está ahora? Tu pensamiento Tú lo tienes que asociar No trabaja ni nada ¿Cómo tú piensas asociarlo? No, imagínese Con un negocio Siempre Siempre estoy Vendiendo cositas Vainitas Haciendo Tú me entiendes Haciendo lo que sea Para sobrevivir En la calle Porfiando con los tigres Los tigres Que hacen su desorden En la calle Que lo que Yo lo joseo Como quiera Porque hay que asociarlo Se lo quito yo mismo Y de todo A lo que roban Es a cualquiera Reventa Vender Revender Lo que sea Como quiera Pero he buscado Como quiera Porque tengo que mantener Mi familia Tengo que mantenerme yo Tengo que hacer de todo Ok O sea Por ahora Por ahora Todo lo está buscando Trabajando Negociando Ahora mismo Ahora mismo Yo trabajo Como quien dice Porque yo lo que hago Es revender Quitárselo a los tigres Que vienen de la calle Como quitarlo a los tigres O los tigres Que vienen de la calle De hacer su fechoría Y vienen con vainas Que yo sepa Que no me puedan traer Problemas ni nada Yo se lo quito Y se lo vendo Y vendo vainas Y se lo compro Y los rejuego Ah tú se lo quitas A ellos Para tú vendes Y comprar Ayudalo Para ayudar Si yo hago lo que sea Rápido Para buscarme los chelitos Porque esa es la actitud Esa es la actitud No hay otra actitud No tengo otra cosa que hacer Porque dime Pero eso te puede traer problemas Me ha traído muchas consecuencias Y muchos problemas Pero como también muchas veces He ganado Lo que he ganado más Que lo que he perdido Haciéndolo así Porque el que no puede salir Para la calle Hace todo yo soy yo Que ya yo estoy muy viejo Para eso Demasiado viejo Demasiado vaina Pasado en la calle Portátil que buscándolo en la calle Yo siempre espero Lo que lo traen Lo que lo buscan Lo que lo tienen ahí Lo que quieren hacer esto Lo que quieren hacer lo otro Hay gente ahora mismo Que lo que están saliendo Que es para México Que es para allí Que es por aquí Y yo en todo esto me meto Yo en toda la que le hago Deligencia a la gente Ponde sea Para ajustar los chelitos Porque esa es la actitud ¿Y qué tipo de problemas Ya ha conseguido por eso? Cuando se tiran en recuperación En recuperación ¿Tú no encuentran un problema? O sea no se están atirados gente Aquí ah no Que fulano Fulano lo tiene Yo se lo di para que lo venda No se están atirados a ti La policía ha venido aquí A cada rato Y ha tenido que recuperarlo también Porque imagínate No me voy a poner bruto Porque se le pone bruto A la policía se quedó Porque la policía Ellos son los que saben A mí la edual Este que te ven Porque la policía me conoce En el departamento A mí la edual Que me la ve este tipo De un teléfono Que te vendió una vaina Y voy a mírelo aquí Comando tengo ¿Y después que tú lo vendes? ¿Cómo tú lo recuperas? No, si yo lo vendí Si yo lo vendí Yo voy y le devuelvo su dinero Al que se lo vendí Para que no se busque problemas Por un tollo Lo que yo tengo que tratar Es de quedar bien Para no ir a coger una cárcel Eso es lo que yo hago Tratar de resolver El remedio a la cosa Ser rápido Y mimito Como debe de ser Un remedio rápido Remedio casero Para no fallar Porque un bobo está allá No es el mundo El que estaba allá Es que sabe ¿No ha ido por eso nunca? No, por eso no Porque eso yo lo resuelvo rápido Yo por eso no voy a coger Trote ni nada Nunca de eso Porque yo eso lo resuelvo rápido Yo eso Me lo quito de encima rápido ¿Tú me dijiste a mí Que controlaste Dicen nueve cárcel? He pasado por varios controles De cárcel Porque Atento a nación ¿Usted me entiende? Por la nación Alcena suprema Son ¿No entiendes? Ya Si lo controló Si lo controló Mi nación entera Si la cárcel está controlada Por la nación entera Que ellos son los que son Mientras dentro de la cárcel ¿El que ese soy yo? ¿De qué nació en tuve? Sangre latino ¿Sangre? ¿Los Blanc? Los Blanc Sí mismo es Yo soy fundador de esa gente ¿Usted es el fundador de Los Blanc? Sí, yo fui fundador de ellos ¿Y cuántos fundadores que son? Oh Eso lo fundamos 21 hombres 21 hombres empezamos con eso ¿Qué número eres tú? El cuarto hombre ¿El cuarto? Ahora mismo soy el segundo Porque nada más quedamos Dos vivos Ahora mismo vengo siendo el segundo Chocolo 27 y Eduard Gómez Chocolo 27 Y Eduard Gómez ¿Y de esas naciones? ¿Cómo se están manejando ahora En esas naciones? Porque ya eso casi no se está viendo No Eso ahora mismo no está corriendo ya Eso ahora mismo está quitado Eso ahora mismo no se está bregando Con nada de eso Nadie Nadie está bregando con nada de eso Porque eso está... ¿Tú me entiendes? ¿Pero tú estás activo? No, todo eso está frenado ahora mismo Nadie está bregando con eso Lo que pasa es que a veces Usted ve un hermano suyo Que es hermano suyo de corazón Y usted tiene que obligatoriamente ¿Usted me entiende? ¿Y cómo tú? ¿Y si tú ves uno ¿Tú lo identificas? Claro Porque somos ¿Y cómo? Oh Nos saludamos Nos abrazamos Nos saludamos Normal Mi hermano ¿Cómo te está hermano? Amor de sangre Porque ya no se puede Estar haciendo nada de eso No se puede tirar corona No se puede estar haciendo collares No se puede usar nada de eso Nosotros lo hacemos Nos abrazamos Y nos saludamos ¿Cuál fue la vivencia tuya? Tu historia En esa nación Fue larga Fue grande Porque ahí yo hice dos años Ahí mirando eso Eso era chisme y chisme Porque Habían donaciones en la victoria Y las dos eran enemigas Y las dos se habían fundado allá En el 98 Eran los quín y los sangre Y eso era una guerra abierta Todos los días había problemas Todos los días había un machetería Un cucharillo Una gente puchada Una gente Un pedazo de carne por un lado Un puente con el mondongo afuera Un desorden a cada rato Porque no se podían juntar Uno en las 5 y 6 Y otro en la nueva Y eso era que Desde que se chocaban Aunque eso no solo Que andaban siempre De hermanada En grupitos Desde que se chocaban Era bobo lo que había ¿Ayer la calza? ¿Quién fue acá la fundó en la calza? El Fintre ¿El Fintre? El difunto Fernandito Montedeoca El Fintre Y aquí Aquí en este barrio ¿Cómo surgió eso? No porque De allá de la cárcel Cuando tú llegaste a la cárcel Tú llegaste siendo sangre No No Nosotros la fundamos Fue ayer en el 98 Cuando yo salí aquí Capítulo por todos lados En todos lados Había capítulo En todos lados Había hablón De todo tipo de nación Pero imagínese ¿Y después de que tú saliste? Ay, ay, ay Eso era bobo Y después de que yo salía Andaba con 200 hombres rato Porque estaba Estaba siendo un fundador Estaba siendo Una supervisor general Una suprema Una máxima ¿Y qué era lo que tú eras? ¿Qué era lo que tú eras? Supervisor general Una máxima suprema ¿Ustedes controlaban Los agredios De este barrio De los guándules? De De Santo Domingo entero Del barrio No, de Santo Domingo entero Santo Domingo entero ¿Ustedes controlaban? Yo soy normalita Yo soy una norma Yo soy el que aquí Yo soy el que le daba cargo Una primero Usted una segunda Usted Yo la que hacía suprema Yo la que hacía todo eso Tengo una norma Sejodón en la cabeza Con que controla Un mundo entero Pero imagínese ¿No la voy a desarrollar nunca? ¿Ya no? No, porque nunca nos dejaron La policía no apagó rápido Jaime Marte Martínez dijo Apáguenlo En la calle En la calle Cuando tú eras de esa nación Que ya tú eras el jefe Porque tú eras el jefe Ya tú me hablabas Que tú eras jefe ¿A qué se dedicaba? Oh, oh Mi hermano A de todo A de todo Porque es una organización De una organización Ahí había que hacer de esto Muchos trabajaban Muchos eran policías Muchos eran guardias Lo que había de esto Nosotros teníamos De todo tipo de personas Allá adentro Eran pueblos En todos los lados Eran pueblos Eran capítulos por capítulos Pero era un pueblo Fundado en todos los lados Militar y todo el mundo Entonces eso Llegaba a una caja chica La caja chica Ya pasaba un tesorero Y ahí uno se iba manteniendo Uno al otro Y muchos salían para la calle A buscarlo a TR A la madre Y otros que eran misioneros Fulano falció Vaya a matarlo Que había que matarlo Fulano hizo esto Es una pila de Pila de atrocería Que había que hacer obligado Para poder llevar A la cosa por la regla ¿Será que se manejaban Antes? Era un problema Gracias a Dios Que uno se ha liberado De todo eso Mi hermano Pero Eso era Fuego 90 Ahí no había Ahí no había tutía Ahí había que bregar Obligado Obligado Pero Aparte de este barrio Hay en otro barrio Que se está moviendo Eso De naciones Los Blanc Yo entrevisté Una persona Que eran de Los Blanc ¿Qué tú opinas de eso? Puede ser Puede ser Sí Porque yo Yo he tenido conocimiento Que en La Cañita En Crito Rey En varios sitios Corren normal Andan corriendo Andan corriendo Porque imagínense Yo Trato de no involucrarme mucho Porque yo sé Que es un problema Para mí Es un problemón Yo sé que por ahí Puede venir mi muerte Porque por la cabeza Que se mata la culebra Pero ya ahora Ya no está como antes Ya ahora mismo Esas naciones Ya ahora mismo Están dedicando A la música O sea Lo que yo entrevisté Lo que yo entrevisté Se dedican a la música Y muchos menores ¿Y eso se usaba antes? Menores No Eso no Los menores Tenían su Su vaina aparte Su capítulo aparte Los menores tenían que tener Su capítulo aparte De los hombres Antes Un menor no podía saber Norma Ni nada de eso Ahora no Ahora son muchachadas Gente que lo que andan es Queriendo Usted me entiende Queriendo coger sonido Y vaina Lo de uno era de verdad Los de ahora son soniditas Son muchachos Que Para poder sonar Se arrecuestan De un nombre real De un nombre que ya Tiene su sonido Entonces ahí ellos ¿Qué hacen? Suenan hasta sin querer sonar Porque tienen la vaina Usted sabe Todos los códigos De eso De todas Aparte de los sangres ¿Tú fuiste de otra nación? Nunca yo he pertenecido A otra Pero sí me he infiltrado En todita He tenido toda la norma De todita Entonces Eso es así Porque igual que ellos También han tenido Toda la misma ¿Pero cómo Cómo que te he infiltrado Y cómo? Oh Haciéndome Haciéndome pasar Haciéndome pasar Por 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 Porque soy De otra Por ejemplo Yo me infiltraba Dentro de los kings Como que yo era un king Sigo siendo un jefe De los años Me infiltraba Y llegaba con todo su código Con su corona Y con todo lo de ellos Y estoy con su collar Normal Como una supremo De quiere Todo el mundo Tiene que oírme Pero nadie sabía Quién era yo Bueno mi gente Llamo a despediente Entrevita Que aquí estuvimos Con un fundador De los De los Sangres ¿Cuál es tu nombre? Eduard Gómez Eduard Gómez Para que lo sepan Este es un verdadero fundador Así que Eduard Tú si tú le quieres dejar un mensajito A alguien Por aquí A un menor A los menores De ahora A cualquier persona Se lo puede dejar Bueno yo le voy a soltar A los menores A los chamaquitos De hoy en día En estos barrios Que andan matándose Por nada Porque aquí andan Una de muertos Y una de disparatadas Que atrás de nada La tecnología La tecnología Y la ciencia Están muy avanzadas En la escuela Hace ahora mismo Dantables Computadoras La mayoría De La mayoría De todos los muchachos De aquí No piensan en estudios Y en el estudio Que es el futuro Yo le solto A los muchachos De estos barrios Que yo estoy claro De cómo está la consecuencia Ahora mismo De lo que está pasando Ahora mismo Yo le solto De que Ese camino es corto Esa carrera es muy corta Que se vayan a estudiar Y a buscar un futuro real Bacano Que por ahí Es que está la vuelta Porque yo no estudia Hoy en día Soy Cojo De todo Todo lo malo No tengo No tengo un abuelo No tengo confianza En nadie No soy nadie El que se llevó del mundo Lo que ve para la muerte Señor de ya ustedes saben Ya lo escuchamos Eduardo Gómez Fundador de los Blanc Controló nueve cárceles Y andó diecinueve cárceles ¿Verdad? Diecinueve ¿Es que tú andaste? Andado diecinueve Andado diecinueve Y de esa diecinueve Controló nueve Ya ustedes saben Para adelante con Dios